Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión preparamos pan gendarme, un pan típico mexicano que es muy fácil de preparar, pero sobre todo muy delicioso. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar 4 tazas de harina todo uso, 2 huevos, 2 cucharadas de royal, 1 taza y media de azúcar, 1 taza de queso rallado, 2 barritas de mantequilla, son de 113 gramos cada una, y 1 cucharada de vainilla. Vamos a agregar la mantequilla a la batidora y el azúcar. Y vamos a cremar. Ya que tenemos una mezcla cremosa, vamos a añadir la vainilla y los huevos. Y esperamos a que se mezcla muy bien. Ahora vamos a empezar a añadir la harina poco a poco. Vamos a añadir el royal. Y por último, vamos a añadir el queso. Y esperamos a que todo esté bien incorporado. Así nos queda la masa. Es como una masa como para galletas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a formar bolitas. Ya dependiendo del tamaño que ustedes los quieran hacer. Y vamos a hacer un rollito. Y con nuestros dedos le vamos a aplastar. Y así nos queda. Así de sencillo. Lo vamos a ir poniendo en una charola engrasada o con papel encerado. Y hacemos lo mismo. Presionamos. Presionamos. Y así continuamos. Y así continuamos hasta que terminemos. Ok, aquí ya tengo esta charola lista. Aquí tengo un huevo batido. Lo vamos a barnizar. Ahora los vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit. Por alrededor de 15 a 20 minutos o hasta que estén bien cocidos. Ok, aquí ya los saqué del horno. Estos fueron los primeros que preparamos. La primera charola. Están más delgaditos. A estos les puse un poquito de canela molida, pero esto es totalmente opcional. Y estos los hice así más grandes. Es el mismo procedimiento, solamente que la bolita no se extiende tanto y ya nomás se aplasta con la mano. Y este pan queda muy rico. Y como vieron, pues es muy fácil de preparar. Es casi como preparar galletas. El queso le da un sabor muy, muy rico. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like. Suscríbanse y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.